Andando chuki, no tengo estribo, de escuadra que traigo en la cintura, solita truena es muy ofensiva. Y ando mirando elefantes rosas, la adrenalina se me desborda, pasame otra vez una cucharita que está de... Listo en la cintura, que estaba en la cintura, flagga, que no también mas una... Y, al que 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 al. No, a las aves se despegue. Si, aves se les dañe un despegue. Uhhh... ¡No, a veces ya están en los despegue! Y, a veces las de este puente, casi las de este puente, no se despegue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!